En este vídeo vamos a hablar sobre los diferentes conceptos relacionados con la autoría y la licencia multimedia, que son tres, la propiedad intelectual, los derechos de autor y el copyright. En realidad, en la legislación española, los conceptos de propiedad intelectual y derechos de autor se usan indistintamente. La propiedad intelectual hace referencia a la protección de cualquier creación humana de carácter científico, filosófico, literario o artístico. Se aplica sobre obras que van desde un libro hasta un blog, pasando por una tesis, música, vídeos o obras de arte de cualquier tipo. Por otro lado tenemos los derechos de autor, que se aplican sobre los autores de las obras. De esta manera se protege la propiedad intelectual. Son de dos tipos, los derechos morales, que reconocen y protegen la autoría y la integridad de la obra, y los derechos económicos, por otro lado. En cuanto a los derechos económicos, cada país tiene una legislación diferente. En el caso de España, los derechos comprenden toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte, en los que pasan a reconocerse los derechos de los herederos. Después de esos 70 años, la obra pasa al dominio público. Por último tenemos el copyright, que es un concepto jurídico del derecho anglosajón, en contraposición con el derecho de autor, que es un concepto jurídico continental, concretamente proveniente de Francia. En el caso del derecho de autor, se protege tanto, como bien hemos dicho, tanto los derechos morales del autor como la obra en sí. Son derechos que van unidos. Sin embargo, en el copyright no se protege los derechos morales, sino que simplemente se hace una protección, se lleva a cabo una protección, de los derechos económicos y mercantiles de la obra.